Normatividad institucional de la Banca Central de Colombia El Banco Central emite la moneda del país en forma de billetes y monedas. Esta es una función exclusiva e indelegable. En consecuencia, la producción, emisión, suministro y destrucción de toda moneda colombiana es responsabilidad exclusiva del Banco de la República. Los billetes se producen en la planta central de grabado e impresión en Bogotá, mientras que las monedas se fabrican en la Casa de la Moneda Nacional, ubicada en Ibagué. La emisión de moneda nacional es el proceso formal y responsable por el cual los billetes y monedas pasan a ser de curso legal una vez producidos y listos para su uso. Esto ocurre cuando se firma el certificado de emisión. Luego, la moneda se pone en circulación una vez que se produce un intercambio económico, se distribuye a través de tres canales principales, las ventanillas de atención al público del Banco de la República, las entidades del sector financiero y las bóvedas delegadas. La familia de billetes colombianos da continuidad al concepto de biodiversidad reflejado en la serie de monedas que comenzó a circular en 2012, destacando la riqueza de recursos naturales del país. Como parte de la noción de familia, estos billetes tienen elementos de seguridad comunes a todas las denominaciones en cuanto a dónde se encuentran y cómo se pueden verificar, lo que facilita que el público reconozca y confirme la autenticidad de los billetes. El artículo 371 de la Constitución Nacional establece que el Banco de la República ejercerá las funciones de Banco Central con sujeción a la ley y en coordinación con la política económica general. Por lo tanto, el Banco de la República será responsable de la emisión de billetes legales, entre otras funciones. Los artículos 6 y 7 de la Ley 31 del 29 de diciembre de 1992 determinaron las reglas básicas que regulan la emisión de billetes y la acuñación de monedas. Artículo 6. Unidad monetaria. Artículo 7. Ejercicio del derecho de emisión. Párrafo. El Banco de la República tiene el derecho de elegir si la acuñación de monedas metálicas legales para eventos numismáticos conmemorativos establecidas por leyes especiales se realiza en Colombia o en otro país, así como el derecho de establecer las aleaciones utilizadas y determinar sus características.